¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con la reseña de los remakes de Sino. Fue en el ya lejano año 2006 que se lanzaron los juegos Pokémon Diamante y Perla en Japón para la Nintendo DS. Luego de 14 años, The Pokémon Company dejó en manos de Ilka hacer los remakes de estos juegos, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Como es habitual en las reseñas y análisis que hacemos en este canal, desglosaremos en diferentes puntos todo lo que compone al juego, así como al público que le puede agradar ciertas cosas y a quienes no. Veremos qué tanto mejora el remake respecto al original, qué cosas nuevas trae, la dificultad, la música, así como analizar si vale la pena o para quienes podrían valer la pena. Nos jugamos el juego en nuestro canal de Twitch, donde también jugamos muchas otras cosas, link en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte aquí en YouTube, no los hacemos esperar más, así que comencemos con esto. Como es habitual en los remakes de los juegos de Pokémon, estos se desenvuelven con casi todas las mejoras de la generación en turno. Rojo Fuego y Verde Hoja usaban los gráficos de Ruby y Zafiro, los Pokémon poseían habilidades, ahora podíamos correr y un enorme etc. El Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee son remakes de un canto en el que el tipo Hada existe, ya que son juegos de séptima generación. En el caso de estos remakes de Sinnoh, contamos con la mayoría de mejoras que hemos tenido hasta la octava generación. Ahora la interfaz y las barras de salud son mucho más rápidas, hay accesos directos y los menús son muy pero muy eficientes, incluso usar Surf ahora es mucho más veloz que antes. No obstante, si tenemos que decir que la escasez de una segunda pantalla como la del DS entorpece algunas funciones, principalmente la del Pokerreloj, que ahora se encuentra en la esquina superior derecha cuando lo activamos, y las capacidades táctiles del mismo solo se usan en el modo portátil del Switch. Hablando del Pokerreloj, ahora las tan infames máquinas ocultas se usan con este mismo, esto mejora mucho la aventura en Sinnoh, algo que se agradece, puesto que ya no nos veremos obligados a llevar un Pokémon en nuestro equipo para usar treparrocas, vuelo, despejar, etc. Otra mejora es el repartidor de experiencia. Ahora lo tendremos desde el inicio y funciona de forma similar al de Espada y Escudo. Todo nuestro equipo gana experiencia y no se puede desactivar. Los Pokémon de menor nivel ganan más experiencia y los de mayor nivel menos. Es un apartado algo controversial del que hablaremos más adelante. Y aunque se agradecen las mejoras de calidad de vida, hay una cosa que sí tenemos que criticar y es que ahora no existe la opción para ver los detalles del combate. No hay forma de ver los cambios de estadísticas o cuántos turnos del clima quedan en combate. Es probable que lo eliminaran porque estos juegos no tienen un enfoque competitivo, pero aún así se extraña mucho en la aventura. Una vez lleguemos a la Plaza Amistad, nos darán una nueva función que nos permite sacar de su Poké Ball a uno de los miembros de nuestro equipo para que nos siga por todo Sinnoh. Es una novedad que hace más personal nuestro viaje. No solo es un agregado bonito, este es el equivalente a mecánicas que hemos visto antes como el campamento o el Poké Recreo. Solamente tenemos un par de quejas. La primera es que los Pokémon lentos no siguen nuestro ritmo, lo cual puede ser molesto en ocasiones porque se quedan muy atrás. La segunda es que choca un poco ver a los Pokémon grandes de tamaños muy chicos. Esto debió ser como los remakes de Johto, donde algunos legendarios eran ligeramente más grandes que el sprite del protagonista. Otro apartado visual muy bueno es la personalización del personaje. En Ciudad Rocabelo notaremos que el clásico casino fue reemplazado por una tienda de moda que nos permite comprar conjuntos preestablecidos. Esto era algo que necesitaban los remakes de Johto, ya que aquí no había personalización del personaje y nos alegra mucho que esto fuera una opción en estos juegos. Eso sí, es bastante limitada la personalización, ya que solo podemos conseguir y cambiarnos de ropa en dicho edificio, y no podemos elegir las prendas o peinados por separado. Esto viene por conjuntos que no se pueden modificar. Los sellos para decorar nuestras Pokébolas están de regreso. También los super concursos, ahora con un lavado de cara que puede que no sea del agrado de muchas personas. En los juegos originales estos se dividían en tres fases. La fase de presentación, la fase de baile y el concurso como ya lo conocemos. Hacer movimientos que impresionen a los jueces. Aquí todo eso está mezclado en una fase que se subdivide en tres. La presentación que solo consta de sacar a nuestro Pokémon y se le da importancia a los sellos de su Pokébol y los Pocochos que le hayamos dado. Y la fase principal en donde jugaremos un minijuego de ritmo parecido al del juego original, con la diferencia de que todos los participantes lo juegan a la vez, para llenar un indicador que permite conseguir corazones. En medio del minijuego podremos usar solo una vez un movimiento que hayamos seleccionado antes de entrar, y estos podrán tener diferentes efectos como darte corazones y no tener en cuenta tus errores por unos segundos. En parte se pierde la estrategia por turnos de los super concursos originales, pero estos tampoco están exentos de estrategia. Debes saber muy bien cuándo es el momento indicado para usar tu movimiento, ya que puedes aprovechar los movimientos de los demás participantes para hacer combos, y que seas tú quien gane más puntos. Lo bueno de que sean más breves es que si intentas uno y lo pierdes, ya no pesa tanto intentarlo una y otra vez hasta ganarlo, porque si bien las primeras categorías son muy fáciles, en las últimas dos sí que vas a necesitar un buen tiempo de reacción y una atención constante. Lo mejor es que ahora sí podemos disfrutar de los concursos de manera online, cosa que debió tener Rubio Omega y Zafiro Alpha. El subsuelo regresa para estas entregas, pero con un giro que nos sorprendió. Lo básico se mantiene. Usamos un kit de exploración para bajar a los túneles de la región. Ahí podemos hacer nuestra base secreta, excavar para encontrar gemas que podremos intercambiar por diversos artículos y objetos raros como fósiles, pero ahora los túneles están interceptados por zonas con diferentes biomas que simulan el área silvestre de espada y escudo. Podemos encontrar Pokémon salvajes que no se encuentran de forma normal en la hierba alta y expanden las posibilidades de Pokémon que podemos llevar en la aventura. Muchos Pokémon, como Swinub, Hondum, Ipom, Raidun, Scyther, Magby, Elekid, etc., se pueden capturar relativamente temprano. Investigar cada zona para ver nuevos Pokémon que nos podemos encontrar es bastante divertido. De hecho, la variedad aumenta mucho más al conseguir la Pokédex nacional. Podremos encontrar salvajes a los iniciales en su primera etapa. Y de hecho, hay una forma de alterar los Pokémon que deseamos en los diferentes biomas. En la excavación, se pueden descubrir unas estatuas que al colocarlas en nuestra base aumentan la probabilidad de encontrarnos Pokémon del tipo al que corresponden las estatuas. Entre más coloquemos, hay más probabilidades de que aparezcan los tipos que deseamos. Es bueno que no solo sirvan para decorar. Eso sí, ahora nuestra base secreta no puede contar con muebles. Algo que la verdad no vemos como terrible, pero sabemos que algunos pueden extrañarlos. Pero la cosa no termina aquí. El subsuelo se puede explorar con amigos o desconocidos de forma online. Esto no solo es bueno porque podemos espiar las bases de los demás. Por todo el subsuelo se encuentran Diglett y Ductrio. Al pasar por donde se encuentran, subiremos un indicador que tiene como límite el número 40. Al llegar al límite activaremos una especie de impulso que hace que al excavar encontremos mejores objetos, así como estatuas Shinies, que tienen efectos más potentes que las estatuas normales. Hacer esto solo es lento y un poco tedioso, pero al hacerlo en línea hace que la experiencia sea mucho más disfrutable. Todos se pueden repartir para atrapar a los Diglett y hacerlo más rápido e incluso ayudar a otros a excavar en un mismo sitio. Todos se benefician. Sin lugar a dudas que el subsuelo es una de nuestras novedades preferidas. Y aún hay más. Una vez que terminemos la historia principal, podremos encontrar en el subsuelo un tipo de esquirlas que sirven para el Parque Hansa. Un sitio el cual tenemos acceso después de ver a todos los Pokémon vecinos y obtener la Pokédex nacional. Este viene a reemplazar el Parque Compi. El parque cuenta con áreas rocosas, florales, con algunas cuevas, en las cuevas donde podremos atrapar a los legendarios de anteriores entregas exceptuando a los de la quinta generación en adelante. Pero no es tan sencillo como entrar y salir con un Rayquaza. Las esquirlas las cambiamos por un tipo de losa en forma de cartucho que se usa en las cuevas para activar los encuentros con los legendarios. El problema con esto es que el proceso es un poco lento. Esto como excusa para hacernos pasar más tiempo en el subsuelo. Además, el orden para retener a los legendarios no es libre. Hay que seguir cierto patrón. Fuera de eso, es una buena forma de reinventar la cacería de legendarios. Creemos que el apartado de dificultad es bastante importante de resaltar. Estamos frente a uno de los juegos de Pokémon con mayor dificultad de todos. En los entrenadores normales no encontraremos ningún desafío en todo sentido. Estos NPCs están en nivel bajo y su inteligencia artificial no es nada diferente a los otros juegos. En cambio, los entrenadores importantes como líderes de gimnasio, los comandantes del equipo galaxia y el alto mando y campeona, sí que ofrecen un reto. Estos entrenadores cambian de Pokémon cuando lo ven necesario, ya sea para inmunizar o si no tienen opciones ofensivas. Así como tratan de predecir cuándo harás un cambio eligiendo otro ataque, pensando en debilitar al Pokémon que está enfrente y dañar muy bien a un posible reemplazo. Pero no solo la inteligencia artificial es bastante buena, sino que los líderes de gimnasio y el alto mando tienen sets con estrategias más elaboradas. Movimientos de cobertura, de incremento de estadísticas, objetos equipados que complementan a su Pokémon, y también tienen puntos de esfuerzo para que sus Pokémon estén bien especializados en lo que hacen. Básicamente tienen sets competitivos en la aventura principal. No es exagerado decir que nos costaron trabajo estos retos. A mí y a Scizoriet nos costó bastante trabajo Brega y sus Pokémon de tipo lucha. A mí personalmente me costó más trabajo Fantina, por su hengar. Respecto a la liga, consideramos que esta es la más difícil de toda la saga. El alto mando y la campeona mantienen los mismos equipos y los niveles que vimos en Diamante y Perla, pero con la mejora de la inteligencia artificial, sumando ahora que todos los Pokémon tienen un objeto equipado, y encima mejoraron sus estrategias. Esto hace de la liga un verdadero reto a superar. Al terminarla, realmente sientes que te ganaste el título de campeón de la región. Pero la cosa no queda solo en la aventura, ya que una vez terminada podremos tener revanchas contra todos los líderes de gimnasio, y en la liga habrá dos revanchas. Los líderes tendrán equipos de 6 Pokémon con niveles entre el 68 y el 72, con IVs perfectos y estrategias prácticamente iguales a las de un equipo competitivo. Esto es todavía más intenso en las dos revanchas de la liga. En la primera, todos reemplazan sus equipos por los de platino, de nuevo, con objetos, puntos de esfuerzo y mejores estrategias. Y en la segunda, sus equipos mejoran todavía más añadiendo un sexto Pokémon y con mayor nivel. Con respecto al diseño de niveles, nos encontramos con casi lo mismo que el juego original. Un juego no tan lineal en el cual debes regresar a rutas anteriores para progresar en la historia. Pero ahora los objetivos están más claros, ya que te los marcan en el mapa. Esto es una mezcla excelente. No te vas a perder, pero tampoco es un juego que te lleva de la manita. A pesar de que el juego tiene una buena dificultad, el repartidor de experiencia en general es bueno. Pero no podemos evitar notar que sí estarás un poco encima del nivel de los entrenadores normales, y que incluso un poco antes de llegar a la liga, los últimos dos líderes de gimnasio pueden estar un poco debajo de tus niveles. Que los entrenadores que no son importantes hayan mantenido los niveles del juego original puede que sea para que no te pases de nivel. Ya que si todos fueran muy fuertes, sí podrías tener un sobre leveleo muy intenso. Algo que sí te puede llegar a pasar si pasas mucho tiempo en el subsuelo atrapando o derrotando Pokémon. Particularmente a nosotros nos alegra mucho que el repartidor de experiencia esté encendido siempre, ya que el juego original es de los que más horas te piden para subir de nivel. Lo cual se traduce en perder tiempo solamente en eso, y en cambio en estos remakes sentimos que las horas de juego no son relleno nada más, sino que tú de verdad estás jugando. Aunque también creemos que debería estar la opción de desactivarlo para levelear a cada Pokémon por separado, porque sabemos que a la gente le gusta eso. Afortunadamente metiendo a la PC a los Pokémon podemos hacer de alguna forma eso. Algo que nos gusta mucho del repartidor de experiencia es que hace que de verdad el juego dure lo que tenga que durar. La historia es prácticamente la misma que en los juegos originales. Nos pondremos en la piel de un joven que debe elegir a su Pokémon inicial, ayudar al profesor Cerval a completar la Pokédex, detener los planes malvados del equipo Galaxia, y conseguir las 8 medallas para hacernos con el título de campeón de la región. El problema de la historia es que al tratarse de un remake de Diamante y Perla, muchos de los momentos memorables de Platino no están presentes en este juego. Se extrañan un par de conversaciones con Helio, así como el viaje al mundo Distorsión, y la aparición de personajes como Handsome y Plutón. Sinceramente, sí nos hubiera gustado que en ese aspecto no fueran tan fiel a los originales. Lo peor del caso es que no tenemos un episodio complementario en el posjuego, como sí tuvimos en Rubí Omega y Zafiro Alpha. Creemos que era especialmente necesario en estos remakes, ya que la historia de Helio queda inconclusa, como también pasaba en los originales. Un pequeño agregado después de terminar la liga hubiera sido perfecto. Cuando el juego fue revelado, hubo muchas opiniones divididas, ya que en este remake se retoma el estilo chibi que se venía manejando hasta la sexta generación, en lugar de seguir con la costumbre de que cada remake usa el estilo gráfico de la generación correspondiente, siendo en este caso la octava generación. Lo cierto es que en ese primer tráiler el juego se veía bastante mal, y se notaba que todavía tenía muchos aspectos por pulir. Solo basta con comparar zonas y demás elementos del juego final con lo visto en ese tráiler para notar la enorme mejoría que hubo. Ya hablando del estilo gráfico en sí, este en general se ve bastante decente. No llega al nivel de otros juegos con estilo chibi como Zelda Link's Awakening, pero tampoco se ve como ese desastroso primer tráiler. A algunos les podrá gustar más o menos este estilo, pero eso ya es más cuestión de gustos. En el mapa, nuestro personaje y todo a su alrededor tendrá este estilo chibi, pero este cambia cuando entramos en combate mostrando modelos más detallados. Hay varias cosas a destacar aquí, como que los NPC tienen muy buenas animaciones al momento de enviar a combatir sus Pokémon, dotándolos de mucha personalidad. Al mismo tiempo, en sus poses y diseños respetan mucho y en algunos casos mejoran a los originales. Otro factor a destacar son los fondos durante los combates. En los juegos 3D de la saga principal, estos son en general los mejores fondos hasta ahora. Los hay muy variados y lucen espectaculares, manteniendo en cuenta que pueden variar dependiendo de la hora del día. Sin embargo, aquí hay algo muy negativo, y es que en algunos momentos nos toparemos con fondos genéricos, que salvo por el suelo, no lucen para nada como el lugar en el que nos encontramos. En algunos casos, como el café rodeo, esto no importa mucho. Pero es muy raro que sitios completamente opcionales como la Forja Fuego o la Vieja Mansión tengan un fondo detallado, mientras que batallas obligatorias como la de nuestro rival no lo tengan. Eso sí fue decepcionante. Esto mismo pasa con Giratina. Es muy raro que al estar en unas ruinas con un diseño tan particular, en su enfrentamiento tenga el fondo genérico de las cuevas, cuando otros legendarios sí cuentan con su propio fondo. Lo que sí es muy bueno son los juegos de cámara que vemos durante el combate. La mayor parte del tiempo tendremos el típico enfoque de nuestro Pokémon de espalda y el enemigo de frente. Pero en esta ocasión, cuando saquemos al primer Pokémon a combatir, la cámara le hará un acercamiento que visualmente queda muy bien. Y si bien este juego sigue arrastrando el problema de que los Pokémon con tamaños más grandes no están correctamente escalados, esto se llega a disimular porque dependiendo de los Pokémon que estén combatiendo, la distancia entre estos será mayor y la cámara se alejará más. Sobre la música, este es un apartado en el que Pokémon nunca decepciona. Afortunadamente, esta no es la excepción. Toda la música del juego ahora está orquestada y es algo que se nota bastante, más si decides jugar con audífonos. Tomaron los temas originales y los adaptaron a la perfección, haciéndolos sonar mejor que nunca, desde melodías calmadas, como la de los lagos y rutas, hasta temas más dinámicos como los de los entrenadores y Pokémon salvajes. Algo muy bueno es que si igual extrañas los temas clásicos, luego de terminar tu aventura podrás conseguir un objeto clave que convierte toda la música y sonidos de los Pokémon en los originales, por si quieres sentirte más nostálgico. Debemos admitir que no esperábamos mucho de este remake, pero terminó siendo más disfrutable de lo anticipado. La interfaz mucho más ágil, que las máquinas ocultas ya no sean necesarias en nuestro equipo, la variedad de Pokémon disponibles y el estilo visual hacen muy disfrutable nuestro recorrido por la región. Eso sí, no podemos dejar de mencionar las flaquezas de los juegos. No esperábamos Mega Evoluciones o Gigamax, pero contenido adicional como el que tuvieron los remakes de Hoenn, hubiera estado de perlas. Se extrañan personajes y elementos que estaban presentes en la versión platino, como el frente batalla, para los que buscan más retos. Si bien mejoraron la torre batalla, ahora podemos pelear contra los líderes, villanos y demás, pero sigue sin ser lo mismo. En sí, el mayor problema que le vemos a este juego es el precio. Me genera un sentimiento muy similar al remake de Zelda Link's Awakening, que también está en la Switch. O sea, en general el juego es bueno, pero definitivamente no vale los 60 dólares que te piden por él, ya que solo es ese juego de relleno que te venden en lo que esperas al juego relevante, siendo Legends Arceus en este caso. Recomendamos o no este juego según la clase de jugador que seas. Si eres de las personas que suele rejugar las entregas de Pokémon de vez en cuando, más allá del reto aquí no hay nada para ti. Mejor, sáltate esta entrega o cómpralo de segunda mano a un precio mucho menor. Si jugaste los originales hace años y sientes nostalgia, puede que te interesen, ya que con todas las mejoras, la aventura es mucho más llevadera y menos tediosa. Si nunca has jugado a los juegos originales y no te duele gastar esos 60 dólares, pues, adelante. Lo más probable es que disfrutes muchísimo el juego. O si eres un gran entusiasta de la franquicia, seguramente ya lo compraste. Pero, honestamente, con esos 60 dólares yo mejor jugaría otro JRPG de captura y coleccionismo de monstruos, como Monster Hunter Histories 2. O en mi caso, Shin Megami Tensei 5. Creemos que si tienen el dinero apretado, pueden haber otras prioridades u otras experiencias que puedan probar. Este no es un juego esencial, pero que no sea esencial no significa que sea malo. De hecho, es bastante disfrutable. Y creemos que esta puede ser la mejor forma de volver a jugar a Sinnoh, ya que tiene muchas mejoras con respecto a los juegos originales. En cuanto a jugar la aventura, creemos que esta es la mejor forma de viajar a Sinnoh. Es bueno que The Pokémon Company esté cediendo la saga a otros estudios. Sería interesante ver a futuro qué otras cosas puede hacer Ilka. Es bueno que el estilo clásico con vista aérea no se pierda. Pero ciertas flaquezas en el apartado técnico y la falta de elementos muy preciados de la versión platino hacen que este sea un remake con sus luces y sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!